El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha anunciado un nuevo confinamiento para la mayor parte del país durante el periodo de las fiestas. Conte ha expresado que la decisión fue difícil pero que ha sido minuciosamente implementada, ya que las restricciones varían según las zonas. Italia registra un importante repunte de los contagios y decesos en los últimos días y busca evitar una tercera ola en enero. Austria también iniciará un confinamiento. Entrará en vigor el 26 de diciembre y tendrá una duración de tres semanas. Con la novedad de que quienes no se sometan a una prueba COVID, su confinamiento durará una semana más. El gobierno ha justificado la medida en la necesidad de reducir el número de casos, que siguen siendo altos a pesar de una leve mejora en las últimas semanas. Suecia introdujo el viernes medidas más duras para frenar su segunda ola de la pandemia, incluyendo la recomendación del uso de la mascarilla en el transporte público, el cierre de lugares de trabajo no esenciales y prolongará hasta finales de enero el cierre de los institutos. Por su parte, el presidente Emmanuel Macron, que dio positivo de COVID-19 este jueves, ha asegurado a través de Twitter sentirse mejor, pero que su ritmo de trabajo es ahora más lento. Francia superó este viernes los 60.000 muertos por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Y los contagios no hacen más que subir en víspera de la Navidad. Pero el país mantiene hasta ahora su flexibilización para las fiestas. Y en República Checa se decretaron nuevas medidas tras un empeoramiento de la pandemia. Estas incluyen un toque de queda desde las 23 horas y el cierre de bares, restaurantes y gimnasios. Pero habrá una excepción para aquellos que asistan a la Misa del Gallo a la medianoche.